Estás te escuchando, escuchando, RuidosFM.CM, la radio de la música emergente. Por las señales de RuidosFM.CM tenemos el agrado de presentar el programa número uno de la red global. Tenemos el sistema 5G más poderoso de toda la galaxia. Ya, pero tranquilo, estás en el mejor horario. En el horario donde la cuarentena se pone buena onda. Al toque de queda, sírvase conectar. Te pedí o cloro. Sin más preámbulos, dejamos en los micrófonos a nuestro anfitrión. Con ustedes en Indomable, el señor más díscolo de la web, Luis Adasme. Ahora sí, muchachos, muchachines, bienvenidos una vez más a este show de música. Show de talento artístico, claro que sí. Claro, claro, porque estoy yo, sí. No, gracias a todos nuestros amables oyentes que no me ven. Ahora sí, me están viendo ahí en Facebook. Muchas gracias por estar en sintonía. Recuerda que estamos saliendo a través de la señal de www.ruidosfm.cl. En nuestra señal radio y también en nuestra señal de televisión. Claro, 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 claro que sí. Y por si fuera poco, también estamos saliendo a través de la señal de las redes sociales. Estamos saliendo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter y también a través de YouTube. Así que no hay excusas, no hay excusas para disfrutar de la mejor música emergente de todo el universo. Claro que sí, claro que sí. Oye, vamos a saludar a la gente que está en sintonía, claro, porque no podía faltar, no podía faltar. En Facebook tenemos a nuestra auditora, claro, desde el otro lado del continente. No, 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 ¿cómo del continente? El otro lado del planeta, cruzando el Atlántico. Ahí tenemos a Sara Cuncu, directamente desde Italia, sí, que nos acompaña programa tras programa, claro que sí. Tenemos también a Noel Alarcón y tres personas más, pero no dice el nombre, claro. Así que vamos a esperar que se dignen a dar su nombre, claro. Tenemos a Pamela Martínez, Pamela Martínez, un beso para ti. Sí, también está conectada a través de Instagram. Tenemos a, hoy día sí que está más, parece que está más oscuro, pero no veo nada, sí, dice, creando, creando escena, creando escena. Claro que sí, también está en sintonía a través de Instagram. También tenemos a Panda Trastorno, claro que sí. Saludos Luis, ponte a Fernet. El tema Trastorno, que todo el mundo quiere a Fernet, claro. Un poquito de Fernet puede hacer la diferencia. Oye, tenemos también a, sí, nos saluda creando escena también. Tenemos a, oh, pero no veo. Gilmary, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Gilmary Banda, saludos para ti también. Tenemos a, buena, buena, nos dice nadie por el otro lado, dice, Branco, por acá. Amigo, Branco, saludos para ti. Y tenemos a Fernet, Fernet me aparece en todos lados. Pero, sí, debo reconocer que nos llegaron mensajes también solicitando música de Fernet. Pero, pero, pero. Yo creo que pronto, pronto. Paciencia, muchachos, paciencia, muchachos. Este es el mejor programa del universo. Entonces, ustedes comprenderán que hay mucha gente. Tranquilo, muchachos, tranquilo, no desesperen. Y ahora sí, ahora sí se ve un poquito más, más, dice, Víctor Casmur. Saludos desde Perú. Saludos, amigo. Tenemos a Lisette Sancastillo, que también lo está viendo. Un besito para ti, Lisette. Claro que sí. También tenemos a María La Soledad. Hola, Luis, aguante arriba con el programa. Un besito para ti también, María La Soledad. Directamente desde Mendoza, Argentina. Claro, Lisette nos dice que ella es de Perú. Un beso, sí. Fernet podría ser tu sponsor, dice. Lisette Castillo dice, ay, dos con veinte. Nos piden por este otro lado. Tenemos a Lisette Castillo, que nos dice, hello. Chicos, a compartir el programa, denle un like, compartan, sí, sean buenas personas con sus amigos, para que todos tengan acceso a ver el... Ya, da lo mismo. Oye, dice que... La moringa dice, saludos, amigos. Sí, la moringa viene un rato más. Te comento, te comento. Hoy tenemos bastante música. Tenemos música desde Argentina. Tenemos música de Perú. Tenemos música de España, de Brasil. Perú, por supuesto, desde Chile. Y también tenemos una fusión de artistas, un artista mexicano con un uruguayo. ¿Qué puede salir de un uruguayo con un mexicano? Latin Killers. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Se viene en un ratito más la mejor música emergente. Y también se viene, recuerda, la sección que a todo el mundo le gusta. La sección... Se me olvidó el nombre, pero cuando piden canciones, claro. Ah, ya, ahora sí, la sección, escuchando la voz del pueblo. Sí, la voz del pueblo. Se viene un tema con la voz del pueblo acá de nuestros amigos. Lo vamos a escuchar en un ratito más para ver qué pidió el pueblo. Aquí, en ruidosfm.cl. Y me canso. Me canso, me canso, sí. Lisset Castillo se ríe, no sé por qué se ríe. Sí, vamos a darle un saludo a Lisset Castillo. Eso, eso, claro que sí. Y también el saludo que no puede faltar. ¡Claro que sí! Porque vamos a saludar a Mariel, a Mariel. Un besito para ti, la patrona, la patrona. ¡Claro que sí! Ya, chicos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Tomamos el avión. Nos vamos a Argentina. Sí, porque tenemos al grupo, a la banda Ripio. Claro que sí, así de seco, Ripio. La banda Ripio nos trae su tema, regresando. Hace su estreno acá en ruidosfm.cl, la radio de la música. ¡Gracias! Ambasamente preocupado en la noche Alguien se arrastra sin querer mirar atrás La rutina podrá ser contaminante Boqueando el mapa de sin calcular de soledad Está volviendo sin imaginar Que le queda todavía mucho más Va adoptando sufrimientos hoy Va buscando el momento y el lugar La oscuridad calla los gritos de este día Preguntas que jamás se podrán repitar La inercia desliza los cuerpos Pero así la mente estancada se verá Regresando sin felicidad Pero con un tempo de tranquilidad Va buscando un poco de piedad Si deben entender lo que pido viene y vendrá ¡Gracias! 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 ¡Atención está a la gran inmensidad! En barrio, un pueblo, esta gran ciudad Un ladrón puede creer que si pasas más de la vez por el mismo lugar Alejándose de todo estar Solo la noche le puede a preguntar Animándose para cambiar Pero no sabe que pronto va a regresar ¡Gracias! Un, 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 un gran, un gran, un gran tema Oye, sí, vamos a seguir saludando a la gente